Uno, dos, tres, probando, probando, con Saltín Noel. Uno, dos, tres, probando, con Saltín Noel. Supremas de pollo con Saltín Noel Semillas y Cereales. Ingredientes 100 gramos de galletas Saltín Noel Semillas y Cereales Molidas. Una suprema o pechuga de pollo cortada en cuatro porciones. 50 centímetros cúbicos de jugo de limón. Una cucharada de salsa negra. Dos huevos batidos. 20 centímetros cúbicos de yogur natural. Cuatro hojas de menta. Media cucharada de perejil, romero picado. 200 centímetros cúbicos de aceite para freír. Preparación Uno, dos, tres, probando, probando, con Saltín Noel. Sazona las cuatro porciones de pechuga con sal, pimienta, limón y salsa negra. Pásalas por el huevo batido. Luego, por las galletas Saltín Noel Semillas y Cereales Molidas. Fríelas en aceite a 160 grados, hasta conseguir un color dorado y crocante. Mezcla el yogur natural con hojas de menta picadas, sal, pimienta, perejil y romero. Acompaña con la salsa de yogur. Encuentra esta y muchas recetas en www.saltinnoel.com.co Uno, dos, tres, probando, probando, con Saltín Noel.